Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricky David y hoy de verdad te quiero hablar de corazón. Hoy quiero invitarte a ti y a toda la comunidad, a toda nuestra sociedad, que pensemos dos veces las actitudes que tomamos con nuestros seres queridos, con el prójimo, con todo aquel que nos saluda y hoy día lo vemos de reojo, lo criticamos, hablamos mal de él a sus espaldas y nos estamos sirviendo de ellos. Hoy día nuestra sociedad, mil disculpas si lo digo así, pero hoy día nuestra sociedad es un asco. No hay amigos, no hay colegas, no hay amistad, al contrario, hoy día todo se ha vuelto comercial. Yo te invito a que lo reflexiones de corazón. Hoy quiero enviarle de verdad un cordial saludo y que todos hagamos oración para todos aquellos enfermos que hoy día están postrados en una cama, también para todo aquel ser humano, desde niños hasta adultos, que no tienen que llevarse a la boca. Hoy día quisiera yo de corazón poder decirte, piensa dos veces antes de abrir la boca e insultar a alguien sin motivo algún. Hoy día quiero invitarte a ti a ser diferente. Yo soy Ricky David y hoy día te invito a que saludes fuertemente a la humildad, que le grites fuertemente a la verdad y que dejes a un lado la mentira, la hipocresía y sobre todo, ese odio que llevamos en el corazón que lo único que hace es enfermar el interior de nuestro cuerpo. Ricky David te invita a que no quieras cambiar el mundo, simplemente haz del pedacito que te tocó a ti algo diferente. La humildad, la verdad y la honestidad van de la mano y hoy día nos hace mucha falta para nuestra sociedad. Dios te bendiga. Dios te bendiga.